Música Julio Romero de Torres pintó a la mujer morena Con los ojos de misterio y el alma llena de pena Puso en sus manos de bronce la guitarra cantadora Y en su bordona y suspiro y en su capa una dolora Música Morena, la del ojo, la vele, la de la rea florilla, la reina de las mujeres Morena, la del bordo mandó, la de la alegre guitarra, la de la bele pañón Música Como escapada de un cuadro en el sentir de la copla Toda España la venera y toda España la llora Renda con su taconeo la seguidilla de España Y en su cantar en morulón en la gran juerga gitana Morena, la del ojo, la vele, la de la rea florilla, la reina de las mujeres Morena, la del bordo mandó, la de la alegre guitarra, la de la bele pañón Música La reina de las mujeres Morena, la del bordo mandó, la de la alegre guitarra, la de la bele pañón Música 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 Música